Muy buenas, las tengan gente, vamos a empezar Eso ñe... ¡No! Por favor, por favor Mierda Que pra, que pra Mierda Ah, de esos ratillos que no dejan agarrar cosas, ahora Región Regiones en las que yo estoy jugando, eso no Eso no importa cuál elijas La región es donde está la sala, la que tenga yo Adonis 1113 Dice ¿En qué región es la sala? Eso pregunta ¿Cómo que en qué región es la sala? Creo que es Estados Unidos Pero no, a mí no me pregunto eso cuando me unían a la sala del otro El otro chico Verga Caí en mi propia trampa Necesito quitar este maldito botón ¿Vale? ¿Vale? Maldito verga Región de la sala es ¿Entonces cómo le dan? ¿Están jugando? Me mintió, me dijo que no tenía PC No sé No sé a quién golpeo No sé a quién Verga Hay tutorial de bullhalla Creo que puedes jugar contra los bots Entra a sala personalizada Y ponle en crear sala Y ahí puedes jugar contra los bots Puedes poner bots Así le hice yo, así practiqué yo Y ahí le puedes escoger Si quieres que sean los personajes aleatorios O si quieres elegir personajes Necesito cambiar el botón de soltar las armas Porque este no sirve No es el Ian El Ian ya se murió Toma No es que niegue pecado Pues el sufrimiento ya la revivió La sonrisa visible tanto No, mierda No, mierda No, mierda No, mierda No, mierda